Y le vamos a dar la oportunidad a la señora Diamond Master Linda Guzmán, que en esta noche nos trae la presentación de un producto. Así que busquemos lápiz y papel para que anotemos todos los beneficios y nos los podamos aprender para compartir el producto y sobre todo para consumirlo. Señora Linda Guzmán, el tiempo es suyo. Muchas gracias, Beatriz. Dios me los bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Tremendo privilegio estar compartiendo con cada uno de ustedes. Como dijo Beatriz, mi nombre es Linda Guzmán, Diamond Master en esta maravillosa compañía. Y hoy les quiero hablar de este maravilloso producto que está en nuestra página global de Corea. Yo sé que todos ya estamos consumiendo los productos de Corea, del mall de Corea. Y este producto se llama Atomy Buen Sueño Lácteo. Puedo decir que para un buen día necesitamos una buena mañana. Y para una buena mañana necesitamos haber tenido un sueño de buena calidad. Estamos hablando de dormir bien. Este producto tiene lo que es teanina que puede ayudar con el estrés inducido y el Lácteo le ayuda a mejorar la calidad del sueño de las personas modernas cansadas. Atomy Buen Sueño Lácteo le brinda un sueño saludable y un día animado. Puedo decir buen sueño, mejor vida. ¿Con qué? Con Atomy Buen Sueño Lácteo. Este producto es un alimento funcional saludable. Reconocido por el Ministerio de Seguridad Alimentaria y Farmacéutica. Es seguro para tomar durante largos periodos de tiempo. Déjenme ver esta barrita porque me está estorbando. Ok. ¿Qué es el Lácteo? Yo me lo pregunté. ¿Qué es el Lácteo? El Lácteo es un derivado de la leche seguro. Viene siendo hidrolizado a base de proteínas de la leche. Y es reconocido por el Ministerio de Seguridad Alimentaria y Farmacéutica como un ingrediente crudo. Reconocido individualmente por su funcionalidad para mejorar la calidad del sueño. Este ingrediente, fisiológicamente activo, elaborado por hidrólisis de la proteína caseína, una de las proteínas de la leche. Tiene bajo riesgo de problemas debido a bajo contenido de lactosa de menos del 0.6% en forma de semiproteína de peptido. ¿Has escuchado que un vaso de leche ayuda cuando no puedes conciliar el sueño fácilmente? Déjenme decirle que el Lácteo es una materia prima desarrollada a base de que la leche ayuda a conciliar el sueño con tranquilidad de un niño que se queda dormido después de beber leche. Y eso está comprobado. El Lácteo es 100% fiable de la empresa francesa Ingredia. Esta empresa prácticamente tiene lo que es el 70 años especializada en el procesamiento de la leche. Y el Lácteo aprovecha lo que es el 100% directamente de esta empresa Ingredia. Incluso también tiene su patente con esta empresa en Europa, en Estados Unidos y en Japón. Este ingrediente, Lácteo, es un ingrediente crudo, funcional y es seguro enumerado como un nuevo ingrediente dietético. Y también tiene un número de listado este ingrediente específico. Lo que es el Lácteo es hidrolizado a base de la leche y puede ayudar a mejorar lo que es la calidad del sueño. Tiene el 6.3 miligramos de caseína. Tiene también lo que es magnesio. El magnesio ayuda a mantener los nervios en la función muscular necesaria para la utilización de la energía. De magnesio tiene lo que es 95 miligramos. Tiene lo que es también vitamina B6. Tiene 0.45 miligramos. Y la vitamina B6 es necesaria para mantener los niveles de homocisteína en sangre requerido para la utilización de proteínas y aminoácidos. Tiene lo que es también la teanina. La teanina le ayuda a aliviar la tensión relacionada con el estrés. Tiene lo que es 200 miligramos de teanina. Es maravilloso este producto. Se hicieron unos ensayos clínicos en los humanos con el ingrediente funcional Lácteo. Y se confirmó una mejora significativa en los indicadores relacionados con la salud del sueño. Como resultado de los ensayos clínicos en las personas coreanas. Se hicieron las pruebas con un grupo de personas coreanas. 24 personas para ser exactos con problemas de sueño. Tomaron lo que fue 300 miligramos de solución de lactosa. Y el periodo de prueba fue durante 4 semanas. Se comprobó que ayudó a reducir el tiempo de despertar después del estado hipnagógico. ¿Cuál es el estado hipnagógico? No sé si le ha pasado, pero cuando usted duerme y está despertando cada rato. O duerme y despierta y siente que no descansó. Es porque pasó por un estado hipnagógico. No descansó bien. Y al tomar lo que es el producto funcional Lácteo. Ayudó a reducir ese tiempo. También le ayudó al aumento del tiempo total del sueño. Y sobre todo a tener mayor efectividad en el sueño. De que uno duerme y al despertar uno se siente que descansó. Y reducir el tiempo hipnagógico del sueño. Hubo menos despertar durante la noche. Puedo decir, cuando digo yo dormí como un bebé. Pero como un bebé de los que no despiertan en la noche. Y si despiertan solo para comer y vuelven a dormir. Eso es maravilloso. Tiene cinco ingredientes. Este maravilloso producto. Y estos cinco ingredientes son suplementarios. Como lo que es la cereza ácida. Puedo decir el polvo concentrado de la cereza ácida. El polvo concentrado de mezcla de plantas. Tiene el tripofano. Polvo extraído de romero cortado. Y tiene polvo aromático de tomillo. Precauciones al tomar. En caso de alguna condición especial o alergia. Puede haber efectos excesivos dependiendo de la persona. Ojo aquí. Dependiendo de la persona. Por lo que debe de verificar los ingredientes antes de tomarlo. Como por ejemplo. Los cinco ingredientes que acabo de mencionar. O lo que es el lácteo. Otro. Si está caducado. No consumirlo. También hay un paquetito de gel que está dentro del recipiente. Ese no se consume. Solamente las pastillas. Las mujeres embarazadas o que están amamantando. Y los niños. Deben tener cuidado al consumirlo. También. Precaución para las personas alérgicas a la leche. Y a los productos lácteos. Deben tener cuidado al consumirlo. ¿Qué es dormir? El sueño es un fenómeno fisiológico esencial e importante. Que realiza funciones. Esto incluye la recuperación de tejidos. Especialmente lo que es el sistema nervioso central. El almacenamiento de energía. El control de la temperatura corporal. La sensación y la memoria inadecuada de los cerebros cargados. Más esencial para mantener la salud física y la salud mental. Eso realmente es dormir. En Corea del Sur es uno de los países con un promedio entre todos los países que duerme menos. Esta es una gráfica de los horarios de sueño diario por cada país. Este es el máximo que duermen en cada país. En Corea del Sur lo máximo que duermen son 7 horas y 41 minutos. En Japón lo máximo que duermen es 7 horas y 43 minutos. En Alemania 8 horas y 14 minutos. En Francia 8 horas y 29 minutos. Ay, 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 agárrense Estados Unidos. Lo máximo que duermen en Estados Unidos es 8 horas y 45 minutos. En China lo máximo que pueden llegar a dormir es 9 horas y 2 minutos. Y en Sudáfrica 9 horas y 13 minutos. Corea del Sur es el país con un promedio que duerme menos. Y el tiempo promedio lo que es de Corea del Sur es 7 horas y 41 minutos. Que es aproximadamente 1 hora y 20 minutos más corto que el promedio de todos los demás países. Que puede ser de hasta 8 horas y 22 minutos. Corea del Sur es el más bajo entre todos los países. Estamos hablando del máximo. Ahora el 57.1% de las personas de Corea del Sur duermen menos de 6 horas. O sea, estoy hablando de un poquito más de la mitad. Duermen menos de 6 horas. Yo puedo decir, men, ya están acostumbrados a dormir poquito. Y quizás usted diga, ah, no tiene nada que hacer. No, es un balance entre el trabajo pagado y el trabajo no pagado. Y el ocio en el 2014. Esta información no tiene nada que ver con el producto que yo le estoy hablando. Solamente es una gráfica o una estadística de cuánto se duerme. Quizás usted diga que no tiene nada que hacer o tiene mucho trabajo. Pero no, ellos hacen un balance entre el trabajo pagado y el trabajo no pagado. Y aún el ocio. Su tiempo libre, digámoslo así. Y aún así, ellos duermen menos de 6 horas. Eso me impresionó. Las personas modernas en Corea del Sur tienen síntomas crecientes, lo que es de trastorno de sueño. Y déjenme decirle que a medida que las personas estamos envejeciendo, nuestras horas de sueño están disminuyendo en la cantidad de causas médicas que lo provocan. Y sobre todo, un trastorno de sueño aumenta cada año en los coreanos modernos que no duermen lo suficiente. ¿Para quiénes nosotros recomendamos este producto? Para personas que quieren dormir bien por la noche. Para personas que trabajan en oficina o se han hecho una prueba y sufren de falta de sueño. Para personas que están preocupados por el deterioro de la calidad del sueño. Para personas que son padres y no pueden dormir bien debido a sus hijos. Para personas que son muy sensibles y dan vueltas y vueltas en la cama al amanecer. Y para personas que quieren tener una mañana refrescante. Este producto, Buen Sueño Lácteo, es recomendado para estas personas. Entonces, si usted siente que no duerme bien o tiene alguno de estos problemas, es para usted. Es recomendable. Ahora, yo les quiero dar unos tips o unas recomendaciones para dormir bien. Si usted hace estos tips y aún así usted no puede dormir bien durante la noche. Porque así sea tres horas, cuatro horas, cinco horas. Pero que usted duerma y descanse. Porque no sé si le ha pasado que a veces usted se duerme y parece que no durmió. Se levantó y sintió como que no descansó. Yo le voy a dar unos tips, diez tips. Para que usted pueda tener un dormir saludable. Si después de hacer estos diez tips, usted aún así no duerme bien. Buen Sueño Lácteo es recomendable para usted. ¿Ok? Ok. Número uno. Mantenga su dormitorio fresco, silencioso y oscuro. Para que pueda dormir bien. Pasar una hora antes de irse a dormir tranquilamente. O sea, relájese. Número tres, evite el uso de dispositivos electrónicos. Como por ejemplo, un teléfono móvil una hora antes de irse a dormir. Una hora antes. No antes, no lo use y ahí al ladito lo pone y ya se duerme. Bueno, trate de una hora antes, olvidarse del celular una hora antes de irse a dormir o de su computadora o de su tablet. De ningún dispositivo electrónico ni de la televisión tampoco. Una hora antes. Dormir a la misma hora todas las noches. Este sí va a ser un poquito difícil, pero se puede. No comer en exceso dos horas antes de irnos a dormir. Porque cuántas veces a uno le ha pasado de que uno come o cena y después se va a la cama. Y a veces a uno tiene pesadillas. Es por exceso de comida. Eso no es nada saludable, definitivamente. Use una almohada que se adapte a su cuerpo más o menos de altura de seis a ocho centímetros. Evite beber antes de dormir. Cualquier ejercicio es bueno durante el día, así que haga al menos alguno durante el día, el que sea. Sumerja su cuerpo en agua tibia antes de dormir. Eso también le relaja bastante. Y sobre todo, vaya afuera todos los días. Si es de las personas que no tiene un trabajo o no sale muy constante, trate de salir afuera todos los días. Hacer algo, lo que sea. Pero trate de salir. Eso también le relaja y le ayuda bastante. Yo le quería dar estos 10 tips que yo sé que le van a ayudar bastante para tener un dormir muy saludable. Y si aún después de hacer estos 10 tips, usted todavía batalla para dormir, no lo piense más. Atomy Buen Sueño Lácteo le va a ayudar bastante. Así que, familia, tremendo privilegio haber podido compartir con ustedes esta información del producto del Molde Corea. Atomy Buen Sueño Lácteo. Un Dios me los bendiga. Les habló Linda Guzmán. Bendiciones. Gracias. 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 Gracias.